El conocimiento es la base de la igualdad social y todos los museos del mundo trabajamos en fomentar ese conocimiento. Ese conocimiento que nos lleva a la igualdad social y, por supuesto, basada en una igualdad biológica, como podemos ver en esta sala de Eureka. Si nos quitásemos la primera capa de nuestro cuerpo, la piel, veríamos que en el fondo todos somos iguales, todos tenemos las mismas piezas que conforman nuestro cuerpo. Lo que pasa es que algunas de esas piezas son modelables, como este cerebro, y esa capacidad de modelarlos es lo que nos da la diferencia entre cada una de las personas, lo que nos lleva a la diversidad entre personas. Gracias por ver el video.